Música Esto es otro ejemplo más del gobierno que tiene el cabildo de Tenerife. También que está gobernando por el Partido Socialista. Y también el Partido Popular ha sido la muleta de Coalición Canaria. Lo que no se puede suprimir es una línea 106, que es una línea muy importante. Y es socialmente muy importante porque muchos vecinos de todos los vinos y estudiantes van todos los días hacia la zona de Santa Cruz. Sí, Ciudadanos fue la primera fuerza política que denunció esto en los medios de comunicación. Solamente saberlo que salió en las redes sociales. Tengo que decir también que no se ha convocado a ningún ayuntamiento, ninguna fuerza política para explicarnos nada a nosotros, ni a los vecinos. Solamente se hizo una reunión partidista de Coalición Canaria en Garachico. Desde aquí tengo que felicitar también a todos los vecinos de la zona norte, zona Isla Baja y también de Icodorvinos que se movilizaron los medios de comunicación en el Facebook para denunciar esto. Creemos que lo que han hecho ahora, que quieren reinstalar otra vez la línea 106, es un apaño lo que van a hacer a partir del lunes. Y creo que tienen que tomar conciencia el cabildo de Tenerife para solucionar este problema que no solo abandona, como ya lo tiene abandonado de hace mucho tiempo, la Isla Baja y Codorvinos. Esto es otro ejemplo más del abandono que sufre la zona noroeste, como puede ser el Hospital del Norte, en falta de medios humanos y técnicos. También el cierre del Niño Insular desde el Realejo a Icodorvinos y también el cierre por el sur. Esto podemos decir que es ejemplo de abandono que tiene la isla, que solamente vienen a la hora de las elecciones para buscar el voto. Y por eso decimos, y en esta cuestión tenemos que estar unidos más que nunca todas las fuerzas políticas y los ciudadanos de la zona norte.